Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a WIC de Endomanía, su canal de videojuegos favorito. Os saluda el Wiki. Y el día de hoy tengo un unboxing que se sale un poquito de lo regular, puesto que pretendo enseñar varias cosas, pero no precisamente las voy a abrir. Se trata de los Amiibo. Yo sé que muchos de ustedes traían el pendiente de si había logrado completar mi colección de Amiibo. Como saben, salió hace muy poco tres Amiibos más. Aquí estoy mostrando el primero, es Bayonetta. También salió el Amiibo de Klaus. Y por último salió el Amiibo de Corin. Sin embargo, por razones que no me explico, creo que tiene que ver con dinero, Nintendo decidió sacar una segunda versión de todas estas tres figuritas. Entonces sabrán que como loco coleccionista que soy, pues estaba buscándolas por todos lados. Y si se preguntan dónde las encontré, les diré en este momento. No en América. No las pude encontrar en México. Por ende, el día de hoy les quiero mostrar mi mejor intento de conseguirlas. Este es un paquete que viene de Japón. De verdad, sí fui a varias tiendas, sobre todo la del planeta de los videojuegos. Y en todos estaba, pues agotado. Y para los que saben un poquito de Amiibos, saben que la gente los compra y luego los revende. Y pues ahorita vamos a ver qué viene en esta caja. Yo espero que sean los tres Amiibos que me hacen falta. La mala noticia para mí es que para poder conseguir los Amiibos, el Player 2 que le llaman. Así que vamos a ver qué trae estos contenidos. Pero antes vamos a ver el intro. Así que comenzamos. Ok, ya estamos de regreso. Tengo mi arma punzocortante conmigo. Y pues lo que estamos a punto de ver nos va a sorprender para bien o para mal a todos. Puesto que obviamente no lo he abierto. Así que no sé si trae lo que prometieron. O sea, bien podría traer dulces japoneses. Y pues yo no tendría forma de saberlo porque está cerrado. Quizás vienen mangas japoneses, no lo sé. Quizás venga una mona japonesa, no lo sé. Espero que no. Espero que sean los Amiibos. Voy a intentar... No me voy a quedarle con el material. Resulta que pues todo esto pasa por Hacienda, ¿no? Porque pues hay gastos y costas de aduana. Y pues este salió exento de boleta de aduana. Así que está perfecto. No me cobraron nada extra. A ver, lo primero que veo es... A ver, eso es buena señal. Ahí dice Amiibo. Entonces no es una mona japonesa. Ok, tengo estas cosas que son burbujas de aire. Tengo... Oh, todos están envueltos. Ok, aquí está el primero. Ok, están como envueltos de forma individual. Voy a tener que sacar como de uno por uno. Un saludo. Así sale el primero. Este es Klaus. En japonés. Se pueden dar cuenta es diferente. Está padre, está padre. Me voy a dar un acercamiento para que lo alcancen a notar. Ahí está Amiibo en japonés. Este es el cartoncito que viene. Déjenme ver si mi cámara quiere hacernos el paro. Está muy padre. Está muy, muy padre la verdad. Vamos a ver qué más hay. Ah, Corin. Corin Easy es Corin Mujer. Esa es que es la Play-O 2. Jugador 2. Aquí está. Esta mona japonesa solita se vendía, yo creo, como unos mil pesos. Lo he visto por ahí. Ahí vemos. Dice Player 2 aquí arriba. Dice Fight Out. Y se llama Kamui. Kamui se llama en japonés, no Corin. Todos estos tienen nombres diferentes. De repente. Y pues está muy padre la verdad. Sí está padre. Sí me gustó. Sí valió la pena. A ver. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Saqué los Player 2 primero. Aquí está. Este es Bayonetta Player 2. Wow. Este sí está muy padre. Tiene muy buen detalle. Sí me la pío. Ahí la podemos ver. Y pues pretendo que se queden en ese estado. Si los quiero como coleccionables. Y no tengo ningún problema con que estén cerradas. Y algo que pues ya no vale mucho la pena ver. Es que pues todos estos son las versiones que ya tengo. Aquí está 1. Aquí está 2. Aquí está el 3. Estos los puedo dejar de esa forma. Porque no tienen nada especial. Ya que sí los pude conseguir aquí en América. Vamos a verlos lado a lado. Aquí está Bayonetta. Aquí está Player 1 y Player 2. Aquí está. Aquí está Cloud. Player 1 y Player 2. Y está Corine. Player 1 y Player 2. Lamentablemente mi luz como que está. A ver si puedo arreglar un poco la luz. Ahí se ve mejor. Y pues bueno. Eso es todo lo que les quería mostrar. Gracias a todos por seguir mi canal. Suscríbanse si no están suscritos todavía. Yo hago todos estos unboxing. De repente también subo gameplays. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia que hacer. También digo adelante. No pasa nada. Bienvenidos los comentarios, sugerencias. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Yo soy Wiki. Y gracias por visitar su canal WIC Pendomonía. Hasta luego. Adiós. Bye.